¿Qué es la sesión de bienes inmuebles? ¿Y uno puede alquilarle a su propia empresa mediante esta figura? Ya, la sesión temporal, digamos, yo no recomendaría eso para su propia empresa, más bien lo que recomendaría es un alquiler real, ¿no? ¿Por qué? Porque la sesión temporal, a ver, ¿en qué casos sí se aplica la sesión temporal mejor a la alquilar? Por ejemplo, el caso de un vehículo, ¿ya? Porque el vehículo, sí, yo como propietario no quiero pagar las rentas del alquiler y digo, le voy a ceder de manera gratuita a mi empresa, ¿no? Y la empresa, digamos, no va a tener un costo o gasto tributario que para deducir porque no está pagando alquiler, pero sí puede deducir los gastos del mantenimiento del vehículo, el combustible, repuestos. Entonces, en ese caso. Pero en el caso del inmueble, si yo le cedo de manera gratuita a la empresa, no es beneficioso. ¿Por qué? Porque la empresa no le va a permitir deducir ningún gasto, ¿no? Claro, pero te decía, no convendría, ¿sabes por qué? Mira, porque yo, propietario, yo, Wilson Cabrera, tengo mi casa, o tengo un departamento, tengo un local y tengo mi empresa. Yo, si le cedo de manera gratuita en mi inmueble a mi empresa, mi empresa no se va a beneficiar en nada tributariamente, digamos. Solamente va a poder hacer el uso, pero tributariamente no va a poder deducir ningún costo o gasto porque no hay un recibo del mantenimiento. Así es. Entonces, la empresa no se beneficiaría. Más bien yo, como propietario, sí tendría que hacer mi declaración anual, ¿no? Sí, no, ahí no conviene para nada en el caso de inmuebles, pues. Claro, en el caso de inmuebles no conviene. ¿Por qué? Porque yo tendría que pagar mi renta presunta a fin de año y a la empresa no le estoy haciendo descontar nada. Entonces, yo voy a terminar pagando mi renta presunta a fin de año y a la empresa no le permito descontar. En cambio, si yo hago un alquiler real, voy a pagar mi impuesto a la renta real, ¿sí? El alquiler real. Y a mi empresa sí le va a permitir deducir todo el monto del alquiler mes a mes. Y a fin de año tengo un monto importante. Entonces, en la empresa me voy a ahorrar ¿cuánto? 30% de impuesto a la renta. Y como persona natural, yo como propietario, ¿cuánto estoy pagando? Solamente 5%, ¿no? Y esto, digamos, a ver, no es un secreto ya, pero la mayoría de empresas no lo aplican esto. Mira, ahí te estoy dando un tip de ahorro. Cuando tú tengas tu empresa o tengas una empresa y tienes bienes patrimoniales como persona natural o como socio de la empresa, tú te podrías ahorrar rápidamente el 5% aproximadamente en impuestos en tu empresa. Mira, es así, mira. Vamos a poner que yo, este, para que lo veas más atractivo, ¿no? Vamos a poner que yo tengo... Un caso práctico. Un caso práctico. Vamos a poner, mira, que yo tengo, este, un local, le arrendo a la empresa por 10 mil soles mensuales. Vamos a poner que es un local grande o de oficinas que es dos o tres pisos. O sea, yo alquilo 10 mil soles al mes a la empresa. Yo tendré como propietario, como Wilson Cabrera, como el local está mi nombre, o el edificio está mi nombre, como Wilson Cabrera, y tengo mi empresa dedicada a otro negocio. Entonces, yo le puedo alquilar a mi empresa. Y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, yo digo, a ver, 10 mil soles mensuales por 12 meses, voy a tener como propietario, como Wilson Cabrera, un ingreso de 120 mil. 120 mil por el 0.5%, voy a pagar un impuesto anual de 6 mil soles. ¿Sí? Es decir, daría 10 mil. Wilson. No se te escucha. Creo que se te ha ido la conexión. ¿Aló? Wilson. Ahí estás. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Ya, ya volviste. Hola. Ya, güey. Otro corte. Te habías ido a arrendar a tu empresa. Aquí es muy inestable la señal de internet. Este es un problema que tenemos aquí. Ay, es bueno. Te decía, mira, este, estamos haciendo el cálculo, y mira, ya, yo como propietario, yo prefiero pagar mis 6 mil soles al año, pero mira, en mi empresa, yo voy a deducir como gasto para la empresa 120 mil soles. Y por esos 120 mil soles, mi empresa, yo como empresa sujeta rentos de tercera categoría, estoy afecto a una tasa del 30% de impuesto a la renta. Entonces, si yo deduzco como gasto los 120 mil en ese año, ¿cuánto me estoy ahorrando en impuesto? El impuesto, el 30%, sería 36 mil soles. ¿Sí? Yo como empresa, me ahorraría en impuesto a la renta 36 mil soles. Y yo como persona natural, ¿cuánto pago? 30 mil soles. ¿Cierto? Sí, 30 mil soles pagas. ¿Cuánto pago en impuesto a la renta? 30 mil. 30 mil soles. 30 mil soles. ¿Ves? Entonces, eso se aplica para los bienes inmuebles, se aplica para los vehículos. Por eso, este, un contador que hace planeación tributaria, o que te dices, señores socios, o señores titulares de la empresa, o gerentes, si ustedes tienen terrenos o locales que están a nombre del propietario y no están a nombre de la empresa, ¿por qué no lo alquilan a la empresa? Alquílelo. Pague su impuesto a la renta de primera categoría y alquílelo a la empresa. Va a ahorrar impuestos. O si tiene un vehículo que está a su nombre, es de su uso personal, pero sin embargo usted lo utiliza para todos los días para irse al trabajo, a hacer las gestiones de su empresa, alquílelo a la empresa. Ajá. Y se va a ahorrar impuestos. Y aquí tienes una duda que te pregunté hace rato, y tú me respondiste de la habitualidad, que si es por la empresa, por mucho tiempo, tienes que pagar a la tercera categoría, ¿no? Ya no primera. Ah, ya. Ese es uno de los requisitos, pero el otro requisito que te decía es que tienen que ser bienes usados, ¿no? Si yo tengo un vehículo, por ejemplo, supongamos que lo compré en el año 2018, ya tengo un año, dos años de uso y lo alquilo, normal podría alquilarle a la empresa por un año, dos años, normal. ¿Dónde no calificaría si yo compro un vehículo nuevo e inmediatamente lo alquilo a la empresa, no? Ah, para ver. Si yo tengo una vinculación conmigo, ahí va más se aplica el criterio de habitualidad, ¿no? Pero si yo ya tenía previo a la empresa o previo a la constitución o tengo mi vehículo de uso personal, no habría ningún problema que lo alquile a la empresa, ¿no? ¿Y existe un tiempo mínimo para alquilarle a tu empresa? ¿Como para que consiguieras el segundo uso? ¿Seis meses? Claro, una de las razones principales es el segundo uso que se ha usado, ¿no? Porque si es nuevo, ahí se abría el tema de habitualidad que está mencionando. Claro, yo me refería al tiempo de que, digamos, te compras un automóvil, ¿ya? Y al instante no la alquilas a tu empresa y no esperas, no sé, un mes. Y después de un mes la alquilas. ¿Es factible poder hacer eso? Sí. Ya se considera segundo uso, ¿no? Ya pasó un mes. Por eso te preguntaba, ¿cuánto tiempo la zona considera para que lo califique como segundo uso y no caiga en... En como que estás haciendo un negocio, ¿no? Claro, la idea sería, pues, este... No sé, un año, año y medio, no sé, por ahí, ¿no? Unos diez meses, nueve meses de uso. Y ya lo puedas alquilar a la empresa. Ahora, también el tiempo, pues, no lo podrías alquilar, este... Cuatro o cinco años, de repente un año, dos años. O seguir renovándolo. Y luego ya se puede que la empresa ya está en capacidad, de repente, de generar sus propios recursos y ya comprar sus propios vehículos. Claro. Así es. Pero sí es un ahorro bastante importante, ¿no? Es un ahorro bastante importante. Al menos, este... Pongamos que tú, este... También tenemos otro tema, la vida útil de los vehículos, ¿no? Recuerda que tributariamente los vehículos tienen una vida útil de cuatro años. Entonces, vamos a poner que tú, este... Usaste el vehículo un año, tendrías como máximo tres años para poder alquilarlo a la empresa. Si usaste dos años el vehículo, te quedaría... Un dato muy interesante que has hecho. ¿Verdad? Entonces, por ahí también, no tenerlo en cuenta. Y en el caso de los bienes... No lo aplican mucho, ¿sabes? Por falta de un buen contador. Una mala asesoría también. Claro. Y sí, sí. He comentado, he conversado en algún momento con varios, este... Emprendedores de bienes raíces incluso. Y les comentaba esto, ¿no? Pero eso no me ha dicho mi contador. Cierto. Ajá. Sí. Hay de todo. Hay de todo tipo de profesional, bueno. Sí puedes ahorrarte bastantes impuestos ahí con los bienes personales de los socios y se lo alquilas a la empresa. Siempre y cuando, como te decía, siempre y cuando sean bienes de segundo uso, pues, ¿no? Y que es lo principal que se exige, ¿no? Sobre todo, no te va a decir mucho, SUNAT, cuando lo pones, lo alquilas a tu propia empresa. Pero si tú le alquilas a terceros, ahí como que se presta más, ¿no? Ahí se prende la obra. Tienes un carro, pues, a un tercero, ¿no? Le alquilas, pues, este, no alquilas tu vehículo hasta que lo termine, ¿no? Alquilas de repente de manera excepcional por necesidad, qué sé yo, medio año, 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 ya exagerando. Si no, pues, eran dos, tres meses, cuatro meses, ¿no? Entonces, como que también la realidad ya te indica más o menos. Si es para tu propia empresa, ¿no? Porque tú mismo lo sigues utilizando, pero si es para un tercero que no está relacionado contigo, tú, digamos, en la vida real, pues, no dices, toma mi vehículo y termina, ¿no? O acabas, ¿no? Es un tema también lógico, ¿no? Un tema de lógico. ¿Quieres saber todo sobre rentas? Mira el video completo. Debes ir a las tarjetas o a la descripción y hacer clic en el video que dice Renta primera categoría, cómo usarlo a tu favor, casos prácticos. Haz clic allí ya e infórmate.